Junto a Juan Angulo, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, se sentaron el párroco José Miguel Sánchez Cote y la concejal delegada de Tradiciones María Collado, entre los asistentes, miembros de las distintas hermandades, cofradías y asociaciones parroquiales y varios ediles de la corporación. El acto fue presentado por el sacristán de Santa María la Coronada, José Ángel Vázquez, y la banda de música Armando Herrera de Algeciras, interpretó varias marchas profesionales. Tras el descubrimiento del cartel por parte del autor de Angulo y de la edil de Tradiciones, tomó la palabra el autor, quien explicó el formato de los materiales y las técnicas que ha utilizado. El destino ha dicho que de una forma literaria me llegáis la oportunidad de poder expresaros lo que siento con vuestra Semana Santa, de muy cerca y de muy joven, y os puedo observar que la he vivido muy intensamente. Este año hemos cogido el Cristo de la buena muerte, de la hermandad de la buena muerte de la Madura y la Virgen de las Penas de la Madura. Podría haber sido cualquier otra confratía, o podría haber sido cualquier otra imagen, todas son varios, todas son parte de mi alma. Bueno, técnicamente es una forma de juntar, en particular a mí, a veces me he hecho sentimientos de una forma muy expresionista, de una pintura con manchas, y otras veces pues dibujo más. No lo ordeno en mi mente, en el hecho es verdad que sale del corazón. La exaltación del cartel corrió a cargo de Juan Collado Martín, un joven de 22 años de San Roque, residente en Sevilla, donde estudia el grado de Psicología. Desde pequeño ha tenido relación con la Semana Santa de San Roque. Desde el año 2020 pertenece a la Junta de Gobierno de la Agrupación Parroquial Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, con el cargo de fiscal. Además, desde mediados del año 2021 pertenece a la Junta Permanente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradíes de San Roque, con el cargo de secretario. Collado asegura tener mucha ilusión y ganas de seguir aprendiendo de este mundo y de contribuir y ayudar a enaltecer nuestra semana grande. No te puedo contar lo que pasa cuando vuelve a su sitio y mi corazón está lleno de felicidad, un año más, yo con ellos, y él conmigo. No te puedo contar lo que pasa si es que no te lo puedo contar, porque por mucho que te cuente, no hay palabras que puedan explicarme. Entonces me levanto frente a ellos y con el corazón abierto me confieso, les resta y les pido. Y toda mi vida empieza a pasar por mi cabeza. Al final, siempre Dios es lo mío, compensa. Compensa pasar por momentos buenos, malos y duros de tu vida. Compensa aceptar y equivocarte. Compensa importarte porque todo salga bien, aunque lo bueno sea así. Compensa bien, claro que compensa, por momentos así, compensa todo. Y con un beso al cielo, me despido. Siempre conmigo, siempre al final. ¿Y cómo me voy a decir, mi querido San Roque, patrón de este pueblo y santo protector ante las epidemias? ¿Tú qué tantas gracias nos has hecho en estos años? ¿Qué tantas oraciones tenemos dedicadas? Y qué tanto precio has recibido en especial estos años en tu ciudadana. Ojalá podamos tener una pregunta de tu Santa Romería. Y que sigas protegiendo y siempre a tu pueblo. Que así sea. El pintor Antoine Kass fue designado cartelista de la Semana Santa de San Roque 2022, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en las especialidades de conservación y restauración y pintura, así como en Historia del Arte. Ha realizado también diferentes cursos y máster. Su trabajo como creador está centrado en la pintura bajo el prisma del arte contemporáneo.